¿Qué significa soñar con agua de lluvia? El agua en los sueños a menudo simboliza las emociones, el inconsciente y la purificación. El agua de lluvia en particular puede tener varios significados dependiendo de su contexto y de la naturaleza en el sueño. Así que veamos los significados de soñar con agua de lluvia en general, también con agua de lluvia sucia y con agua de lluvia que está mezclada con lodo. Cuando sueñas con agua de lluvia, esto simboliza tu pureza y la renovación de tus emociones. La lluvia en sí misma es un fenómeno natural que puede representar la limpieza y el lavado de las preocupaciones, de los problemas y de las energías negativas en tu vida. Este sueño puede indicar un periodo de rejuvenecimiento emocional y espiritual, donde sientes que estás empezando de nuevo con una perspectiva fresca y limpia. Puede ser también un reflejo de tu deseo de dejar atrás el pasado y nutrir tu crecimiento personal. Cuando tú sueñas con agua de lluvia sucia, esto sugiere que podrías experimentar alguna pérdida o enfrentar situaciones que perturban tu paz y tu pureza emocional. El agua sucia puede representar la contaminación de tus pensamientos o sentimientos por circunstancias negativas en tu vida. Así que este sueño puede ser una advertencia para que estés atento a las influencias externas que podrían llevarte a un estado de descontento, de ansiedad o de confusión. Este sueño te anima a buscar claridad y a purificar tu mente y corazón de aquello que no contribuye a tu bienestar. Y si tú sueñas con agua de lluvia que está mezclada con lodo, esto indica que estás lidiando con emociones oscuras o conflictivas. El lodo combinado con la lluvia puede simbolizar una situación en la que te sientes atrapado o sucio por emociones complejas o problemas que son difíciles de limpiar. Este sueño refleja tu lucha interna para encontrar estabilidad y claridad entre el caos emocional. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver estas emociones, buscando maneras de salir de situaciones que te mantienen atascado en patrones negativos de pensamiento o comportamiento. Estos sueños con lluvia en general te invitan a reflexionar sobre tu estado emocional actual y sobre cómo las circunstancias de tu vida están afectando tu bienestar interior. Sugieren la importancia de la limpieza emocional y la necesidad de abordar cualquier problema o sentimiento que te impida alcanzar tu potencial. Buscar el equilibrio emocional, practicar el autocuidado y buscar apoyo si es necesario son pasos importantes hacia la recuperación de tu pureza y tu paz interior. En conclusión, soñar con agua de lluvia en sus diversas formas ofrece una perspectiva valiosa sobre tu vida emocional y espiritual. Sea que el sueño simbolice la renovación, que te advierta sobre pérdidas o que te revele emociones complejas, cada interpretación sirve como una guía para entender mejor tus necesidades internas y cómo puedes navegar hacia un estado de mayor equilibrio y satisfacción personal. Bien, esto es todo en este video. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar en los comentarios si alguna vez ya soñaste con agua de lluvia y cuéntanos también cómo fue este sueño. También recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.